En la ciudad de Barranquilla se llevará a cabo a partir de hoy 21 de diciembre hasta el 24 de este mes la Tecniferia específicamente en el Centro Comercial Parque Central ubicado en la carrera 43 con calle 50 donde habrán descuentos en todas las tiendas con la finalidad de impulsar nuevas alternativas digitales. La tecnología está encaminada a que se creen los espacios necesarios para que converjan tanto comerciantes, productores, grandes marcas y por supuesto la oportunidad de poder adquirir tecnología al mejor precio y más importante aún, ver que este centro comercial es el único clúster de tecnología que tiene la costa norte de Colombia. La finalidad de esta feria tecnológica es incentivar al uso de la inteligencia artificial en las labores diarias. Lo que buscamos es generar todo ese ecosistema y este hub específicamente aquí en Parque Central para que ellos, sobre todo las empresas, se sumen a empezar a desarrollar tecnología a empezar a cambiar ese chip que nosotros como región ya no queremos únicamente un tema de importar la tecnología sino tenemos aquí el recurso humano, tenemos la academia que los va a estar apoyando en todas esas ideas que tenían en algún momento pues para poderlas desarrollar y lo hacemos a través de nuestros centros. Se espera alrededor de mil personas por día donde podrán disfrutar de esta feria gastronómica también shows musicales y grandes descuentos en toda la tienda. Esperamos una audiencia más o menos de aproximadamente mil personas por día con esta audiencia que estamos esperando hay oportunidades de que tengamos todos los productos de diferentes marcas para poder atender a toda la audiencia que esté llegando al centro comercial. Los días 23 y 24 de diciembre también se llevará a cabo el torneo FIFA 22 una gran novena navideña y música en vivo para poder disfrutar de esta gran feria tecnológica que por quinto año consecutivo se está realizando, informó Vanessa Miranda para CTV Barranquilla.